Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Pritcher Sports, el día de hoy vamos a revisar cómo quedó la tabla del torneo clausura y del acumulado y también mencionaremos datos y estadísticas de Sofascore en la Liga 1. En el primer lugar, Universitario de Deportes con 33 puntos. En el segundo puesto, Alianza Lima con 33 puntos. En el tercer puesto, Sporting Cristal con 28 puntos. En el cuarto puesto, el FBC Melgar de Arequipa con 28 puntos. En el quinto puesto, Cusco FC con 28 puntos. Ahora vamos a revisar cómo quedó la tabla del torneo acumulado. En el primer lugar, Universitario de Deportes con 73 puntos. En el segundo puesto, Sporting Cristal con 68 puntos. En el tercer puesto, Alianza Lima con 66 puntos. En el cuarto puesto, el FBC Melgar de Arequipa con 66 puntos. En el quinto puesto, Cusco FC con 57 puntos. En el sexto puesto, Cienciano con 49 puntos. En el séptimo puesto, ADT de Tarma con 47 puntos. En el octavo puesto, Atlético Grau de Piura con 45 puntos. En el noveno puesto, Alianza Atlético de Suyana con 40 puntos. En el décimo puesto, Los Sancas de Andahuaylas con 38 puntos. En el onceavo puesto, Sport Juan Cayo con 37 puntos. En el decimo segundo puesto, Deportivo Garcilaso con 36 puntos. En el decimo tercer puesto, Sport Boys del Callao con 33 puntos. En el decimo cuarto puesto, Comerciantes Unidos de Cutervo con 33 puntos. En el decimo quinto puesto, la César Vallejo con 30 puntos. En el decimo sexto puesto, UTC de Cajamarca con 29 puntos. En el decimo séptimo puesto, Carlos Amanucci de Trujillo con 27 puntos. Y en el último puesto Unión Comercio con 17 puntos. Y por último les dejamos el calendario de la próxima fecha. Gracias por ver el vídeo, recuerda dejar tu like y compartir, también activar la campanita de notificaciones para que no te olvides de los próximos vídeos que se estarán publicando en el canal. Y si eres nuevo recuerda suscribirte a nuestro canal Pritcher Sports porque van a venir más informaciones y vídeos como este.